Morenita de mi vida No te voy a abandonar No más un favor te pido que me des tu dirección Por si acaso ya no puedes volver Yo te escribiré mi amor Qué triste sonedad Al ver que pronto tú ya te vas Por hoy se escucha guiar Ese camión donde traerás Donde quiera que te encuentres el cartero va silbar Una carta por semana tal vez Son las que te irá a entregar Cuando ya te encuentres lejos Yse camión donde traerás Yse camión donde traerás Yse camión donde traerás Dos cimientos de tu cuerpo